Llevan años ocupando las calles de Temuco para comercializar sus productos. Han enfrentado la fuerza de carabineros y nunca las han podido sacar. Igual que a los vendedores ambulantes, las hortaliceras, por una orden que dio el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional, deberán salir, porque se quiere evitar las aglomeraciones de gente ante la llegada del coronavirus a la región. El presidente, el alcalde, me han dado a machachar a Roma, porque a mí me han llevado a la comisaria mojadita, a mí me han sacado esto, me han sacado el prendedor, me han desnudado, me han depiluchado. El Edil ya lo dijo, ordenará a carabineros hacer cumplir la medida preventiva de prohibir el comercio ambulante en las calles de Temuco. Y el llamado también a los vendedores ambulantes que insisten en permanecer en los lugares donde no están autorizados, en dejar esos lugares, y de todas maneras vamos a solicitar a carabineros un nuevo esfuerzo por este tema con el propósito de ir ordenando y limpiando la ciudad. Una iniciativa que no cayó bien entre quienes se dedican al comercio no autorizado en las calles de Temuco, una medida más que se extrema a la hora de querer evitar la masiva propagación de la pandemia coronavirus. ¡Gracias!